vamos a comenzar el full champion con viejos sabrosos digo ya verá tú que me linchan aquí a puñetazo así que vamos a tener que correr mucho con david y con vinicius así que me lo puse de objetivo y me lo pasé bomba empezó el full champion bastante guay el rival no era malo y lo único que tenía que los defensas eran bastante lentos cuando tú tienes defensa bastante lento y juegas con la defensa adelantada les ponen muchísimo vale o sea después expone mucho tú tienes que jugar una plantilla con los jugadores que tú tengas tú no puedes poner una línea de defensa alta porque después de pasan este tipo de cosas y aquí le pegó con requiere de primera que a mí me mola muchísimo romperla aunque tenga un pase de gol claro y ahí siempre voy a tirarle a romper ya me viene arriba digo madre mía la que me voy a liar aquí tuvo un poquito de fortuna y aquí este gol este no gol me hizo llegar a los penaltis digo bueno se ganan los penaltis cada día me estoy especializando más porque hay mucha ratilla que te empata y llega los penaltis le paramos el penalti y pasamos al siguiente rival de bruintotti y mbappé para empezar digo sí pues vamos a explicarle con vinicio un poquito aquí las cosas no nos sale bien pero nos favorece el rebote y henry remata a placer binatales de revulsivo mucho más bueno que de titular no sé por qué rinde muchísimo mejor hacemos un jugador aquí nos enfrentamos un jugador que tiene todas las cartas oro digo bueno puede que ese caramelo por cierto vaya gol arroz vaya gol arroz vaya gol arroz que le meto aquí madre mía que ha jugado un tío yo creo que una de las mejores contraataques que he visto en el juego era bueno en game pero luego repetido digo joder qué golazo tío o el equipo la verdad que tenía unos oro y me extraño no ver jugadores especiales así pero te pone a mirar y prácticamente los jugadores que tiene son todos los mejores oro del juego falta messi aquí tenemos un problemita con sala que no le podemos quitar la pelota y no sé esto cómo llamarlo pero bueno nos termina marcando gol nosotros 5 goles esperados 12 tiros el 4 goles 2 gol 4 goles 4 tiros 2 goles esperados vamos los penaltis le marcó aquí y si paro este le gano él me para tres penaltis y yo le paro 3 de parar este no le parar este se le paramos 4 de 5 penaltis y al final nos hacemos con el partido messi toti para empezar digo bueno aquí tengo maldini en el lateral izquierdo bastante el entorno voy a sacrificar un poquito a beca le cambio la táctica le pongo a cubrir banda y le pongo quedarse atrás al atacar ya sabéis que yo mi centro campista siempre tengo una defensiva el otro más o menos equilibrado aquí tenemos que sacrificar beckham leyendo el partido del equipo rival vale todas esas cosillas ya lo enseñaré también en los vídeos siempre las tácticas voy comentando le metemos un pase increíble con david a merten y mira lo que hace merten tío por motivos como ese ese merten es el merten ice ese merten es en el player pide sbc este que salió que era desde enero hasta hasta el inicio del juego me tocó y la verdad que bastante malo lo metí en un sbc para que me tocara un icono y lo único bueno que hizo en todo el futchampion fue eso ese pedazo de pase para que fred marcar un golazo aquí le vamos a defender muy bien un 2 contra 1 claus cada partido me gusta más pero que reciba ya mismo lucre y nos vamos con rubén día el toti fred vinicius pase a banda maldini de locura llegando arriba para una de las pocas veces que me llegó arriba la verdad que lo hace bastante bien y sentenciamos el partido y pasamos de un mes y toti a un ronaldo nazario o bueno así como si nada yo no solamente donde abre los sobres porque a mí estas cosas no me tocan no me tocan estos jugadores digo me voy a tener que poner full siempre que veo rivales con este tipo de jugadores sé que me marcan goles bastante fáciles porque los jugadores juegan muy bien son muy buenos y me pongo en modo travieso así que vamos con vinicius y vamos el modo diablo él me consigue marcar dos goles porque el juego la verdad que con poco que haga los jugadores son tan buenos que mira que pase de ronaldo aquí a messi que es imparable madre mía que golazo que golazo que pase es que el pase gol tíos que esos jugadores juegan solo no le quito mérito al rival no porque el pase tienes que darle igualmente pero joven tío que es que golazo aquí lo hacemos un cáncer de tiro nos metemos en el área esas cinco de piernas malas de david son increíblemente top y nos permite tirar sin problema de mirar si está enfoca para la izquierda o para la derecha minutos 75 vamos 33 le hacemos un robo con fofana de catito corona para david hacemos el voy que no voy balón al ángulo muerto a vinicius recorte de este tipo de cola de vaca que me flipa muchísimo y nos ponemos 43 minutos 80 mes mes y la verdad que cada día más bueno esta barrida me provoca ahora mismo que se decante el partido siempre digo una buena defensa es lo mejor que puedes hacer para ganar los partidos marcar gol y eso es importante pero una buena defensa te ayuda muchísimo porque recuperar valor le hacemos la contra y el rival ya se desconecta aquí no tiene acciones y es bastante complicado que el rival puede hacer nada además ya te desespera porque cuando te marcan ese tipo de gol defiende bien lo tienes complicado porque sabes que marcar la rival es difícil y yo y en el siguiente rival nos lo va a poner un poquito más fácil pasa de la muerte beca aquí vamos a hacer una jugada desde inicio esta jugada me gusta mucho últimamente estoy elaborando la jugada sin prisa haciendo pases un poquito arriesgado que también te pueden provocar que pierdas el partido y mira rubén díaz donde termina para marcar con la izquierda y es que los toti marcan la diferencia así que no te engañen porque los toti marcan la diferencia y aquí nuestro amigo armagedón la verdad que tiene bastantes jugadores caros y bastantes jugadores baratos en vez de tener algo equilibrado prefiere tener pero cuatro estrellitas y el resto equilibrado así que bueno vamos a probarlo muchas veces este tipo de jugadores o son muy buenos o en este caso pues tiene mucha suerte con los jugadores intransferibles e incluso está jugando con sal accedido a la derecha por si acaso nos ponemos las pilas activamos el modo y aquí vamos a hacer un gol que me gusta mucho no sé por qué este gol me gusta a ti es como que la conexión iba bien y para un partido que me fue bien lo disfruté bastante porque te permite eso regatear cuando tienes que regatear darle cuando tienes que darle y eso al final lo disfruta que me intento cerrar digo sí pues mira con dinatales de la ancho para allí al final este jugador era buenecillo pero es que me iba la conexión bien y cuando me va la conexión bien y puedo girar en el momento puedo recatear en el momento le doy a tirar y tirar en el momento muy poca gente me gana muy poca gente cuando me va la conexión bien me gana y vamos a meterle este chicharrazo con henry me encantó que me disfruto mucho cuando el partido me va bien de conexión para uno de cada 20 partidos que me va bien el full champion este partido tengo que ganarlo y además que me suelo gustar bastante este equipo muy de la ligua con neymar messi me marca este gol con mbappé empieza a hacer el partido tiene dinámica arriba me vuelco un poquito en ataque digo bueno me arriesgo y vamos a jugar el rival jugado abierto digo bueno vamos a disfrutar el rival juega abierto ya jugar ello abierto también empieza perdiendo pero me da igual así que empezamos y empatamos el partido en el minuto 15 partido muy divertido robo arriba con fofana y david va a enchufarla con la izquierda del portero que no da tiempo a salir nos pega un triangulado aquí bastante bueno a ver y pelé a ver y pelé no sé qué han hecho que ahora funciona de escándalo es muy bueno estoy por por ficharlo tío porque la verdad es que es muy bueno lo hacemos todo el día y con david henry y cuando le voy a marcar otro gol él pensaba que iba a empate le iba a marcar el gol de la victoria pero yo le iba ganando así que nos hizo un favor y nos regaló el partido y este rival tenía un equipazo no sé si lo habéis visto si no dale un poco para atrás y lo veis tenía un equipazo en 12 eusebio medio un equipazo que flipa nos empieza ganando 2-0 algunas cositas raras digo bueno pero no será lo típico a lo mejor defendió mal no un poquito autocrítica también viene bien el juego empato y no no era casualidad de repente marcó el 2-2 me marca un gol súper random y pasan cositas más bestias todavía empezamos aquí fallando el tiro contra el portero este balón que normalmente entra no te entra un pase de la muerte que lo da regular contacto en el área que no pita que a mí me pita un penalti en contra que no lo mete en el vídeo porque me da asco verlo nos metemos con aquí con confecir pase de la muerte dan el larguero minuto 23 continúan las cosas me la juego aquí a un saque de banda última oportunidad de tener el partido y como le iba favoreciendo el juego clarísimamente intenta tirarme a vinicius pero le ha hecho un poquito larga y me hace contacto para meter si meto empate nos vamos a la prórroga me la juego no sé si tira para la derecha o para la izquierda la verdad que me está haciendo ahí un poquito a poco en el nervioso con el portero me tiro a la derecha y termina marcando el gol aquí como estáis viendo un jugador se queda bloqueado lesionado y llega claus para marcarse en propia meta el juego sigue con sus cositas bastante asqueroso esto me da muchísimo coraje tío perder un partido porque el juego le da la gana hacemos diablura con vinicius como siempre pero aquí yo sabía desde qué partido lo iba a perder este partido hiciera lo que hiciera sabes en estos partidos que el juego te dice este partido no lo va a ganar ni de coña no lo vas a ganar ni de coña igualmente no lo di por perdido me sigo esforzando metemos el 45 que en el minuto final pero es imposible porque el juego que no quiere que gane una carta bastante interesante la de este jugador sobre todo en el centro del campo un jugador que jugaba muy bien por cierto jugadores muy técnicos me costaba trabajillo entrar así que tuve que tirar de bastante skill asegurar mucho los goles esta jugada de vinicius bandia me encanta muchísimo y aquí vamos a hacer un auto pase con david y pica lanzuela nos hace un penalti con banda y es lo malo que tiene tener jugadores grandes que atrás te la lean bastante vamos a marcar un gol con beckham y el rival se desconecta y pasamos al siguiente partido a cinco minutos y todo nos dura vamos con la liga último partido este partido va a marcar la diferencia aunque tengamos unas recompensas muy buenas o tengamos unas recompensas buenas así que estoy jugando bastante bien la conexión no va muy muy bien pero incluso si empezamos ganando el partido que siempre es bueno siempre se agradece robo alto de valor y rara vez no terminan goles este tipo de acciones increíbles y bueno así que os dejo con la recompensa de que os parecen a ver si ya habéis tenido suerte comentarme que os ha salido y como habéis visto este fin de semana sobre todo cuando hay escalón de rango en full champion el juego te putea más de la cuenta para intentar que menos gente consiga sobre bueno pero incluido esto ha sido bastante decente la mayoría de partidos me lo he pasado bien el equipo voy a cambiar lo bastante habéis visto sobre el icono lo que me ha tocado que está bastante guapo y además vamos a hacer una mejora de rojitos así que los rojitos te lo traigo en otro vídeo vamos a abrir los dos sobrecitos que hemos conseguido en un poco de gol y nos vamos a ver un poco de gol y nos vamos a ver un poco de gol y nos vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.